Hola, ¿qué tal? Soy David Zamor. Hoy voy a ser el moderador o el presentador de estas batallas de la vuelta. Tenemos claro que nuestros ciclistas son unos fenómenos encima de la bici, pero queremos saber cuántos saben de ciclismo. Y para la ocasión de hoy hemos reunido a los mejores jóvenes, hemos reunido a los chavalitos, por eso me han cogido a mí, porque soy un chaval moderno, tengo lenguaje actual. ¿Qué pasa con esa peña? ¿Cómo me lo lleváis? Nos tomamos un refrigerio. Ya veis, estoy a tope. Y nada, es momento ya de presentar a nuestros personajes, a nuestros ciclistas y empezamos por Sergio Samitier. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas? Pues muy bien, la verdad. La verdad que con ganas de jugar, aunque ya te digo que yo no soy muy bueno jugando a estos juegos, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Tú eres más de estar encima de la bici que de hablar de ella, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La verdad que no soy ninguna Wikipedia, para nada. Bueno, ¿qué tal estos días? Ya has podido tener más libertad para rodar, me imagino. El rodillo ya ha quedado atrás. No sé si estás en Asturias o dónde. No, no, ahora estoy en Marrastro y la verdad que pues contento, como todos, de poder salir a hacer nuestro trabajo, ¿no? A entrenar y ya con ganas de la competitividad, aunque todavía queda mucho, pero bueno, se presenta un año diferente, pero con ilusión, como todo el mundo. No hubo que poner ruedines, ¿no? Es verdad eso que lo de andar en bicicleta no se olvida, ahora que has vuelto y tal. No, no, no. Ruedines no, pero la verdad que se pierde, se pierde. Con el rollo pensaba que perdiríamos menos, pero madre mía, el primer día que hice tres horas, casi me da una pajara. Sí, sí, sí. Bueno, pues te voy a presentar a tu rival desde hoy. El siguiente es Iván García Cortina. No sé si lo tenemos por ahí. Buenas, ¿qué tal? Hola, Iván. Iván. ¿Qué tal? Bueno, Iván, decidiste que las peluquerías ya han abierto, que en cualquier momento quieras y tal. En Andorra todavía no abrieron, no abrieron todavía. En Andorra por ahora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy bien. Ahora ya se puede entrenar un poco más libre, así que perfecto. ¿Tú eras de los que te gustaban antes del rodillo o...? Nunca me gustó. Ahora menos. Nunca te gustó, ¿no? Ahora menos. Bueno, pues yo creo que algo bonito ahora, cuando ya tengamos libertad total, es que podemos quedar en San Juan, que está ahí cerca, y quemar los rodillos todos. Sería para un rato largo, ¿no? Eso es. Bueno, pues nos falta un compañero y nos falta Diego Rubio. Hola, muy buenas. ¿No oís? Hola, Diego, ¿qué tal? Diego. Buenas. ¿Cómo estáis? Puede que seas el joven más veterano de la historia, ¿no? Eso, porque no me ha dado tiempo a afeitarme, si no, se me queda la cara del niño como a ti. No, ves, es lo que tenemos. No, no has entrado en ningún challenge de estos de jaz de bigote ni cosas raras de estos, ¿no? No has tenido tiempo. Oye, no sé si os habéis involucrado en muchos challenge o muchas cosas. Esta pregunta va para los tres. ¿Habéis hecho alguna cosa rara durante el confinamiento? ¿O lo que tenéis ganas era de que se acabara? Sergio, no sé, ¿tú? Bueno, Movistar ha hecho algunos eventos por Switch, por la aplicación para el rodillo de Switch. Y sí que me ha tocado alguna vez ahí liderar algún grupete de estos. Pero la verdad que, bueno, entretenido, ¿no? Yo no lo conocía, eso del Switch para hacer rodillo. Y la verdad que, pues, dentro de lo que es el rodillo se hace mucho más ameno. Tú, Iván, no sé si... Bueno, lo único que hice yo creo que fue hacer un café con la leche y eso en el rodillo montado, es lo único. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿No hubo mucho desastre o...? No, no lo he superado. ¿Y tú, Diego, no sé, esto de hacer un vestido con la almohada o algo o no le gastas tanto? No, mucho tampoco. No he hecho ninguna competición con el rodillo. Y, bueno, algún compromiso con los patrocinadores y tal, algún directo y así, pero poquita cosa que estamos todos saturados ahí de las redes, ¿no? Y, bueno, intentando pasarlo lo más tranquilo posible. Bueno, imagino. Bueno, pues hoy aquí vamos a poneros a prueba para ir un poco metiendo ese usanía en la competición, en el cuerpo. Como decís ahí, pues ya queda menos. El juego es muy sencillo. Yo os voy a hacer cinco preguntas. Hay cuatro posibles respuestas que os daré. Y va a contar quién más acierte y quién más acierte más rápido. ¿Lo tenéis claro, chicos? ¿Estáis preparados? ¿Preparados? Vamos. Ahí os tenemos. Mira qué serios que se han puesto bien los nombres. Pues vamos allá a ver quién es nuestro mejor joven. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién fue el ciclista más joven que viste el maillot rojo de la pasada vuelta? Las cuatro opciones son Miguel Ángel López, Dilanteus, Boncácar o James Dox. ¿Tenéis ahí? Tenemos las respuestas. Nos queda uno por contestar. Nos queda ahí. Se me está empezando una válida a Internet. Vale. Lo tenemos. Y solo ha acertado uno. Por lo que vemos. Muy bien. Por nada, con la editorialista. Mirad, se me ha quedado todo el tiempo. ¿Qué tal queréis celebrar? Dedicarlo. No sé. Abrimos champán cada respuesta para que vayáis cociendo rindillo de podio. Vale. Lo tenéis, ¿no? Esta era la primera así un poco de prueba. Que ya valía. Pero veo que ya estáis situados. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos allá. Con la número dos. Venga. ¿Cuál es el maillot más joven de la vuelta? Es decir, el maillot que menos tiempo lleva en la carrera. Maillot de puntos. Mejor escalador. El más combativo. O mejor joven. Muy bien. Qué rápido habéis ido. No me habéis dado casi tiempo ni a leer las opciones. Habéis acertado los tres. Pero vamos a ver la clasificación. A ver quién está ahí más espabilado. Quién ha contestado más rápido. Bueno. Muy bien. Ya veis que está empezando a estar ajustado. Esto ahora se ve una meta volante o tal. Hacéis un sprint y enseguida recuperáis. Iván y Diego ahí lo tenéis. Sergio, un positivo para ti. Eres el chapo de esta clase por ahora. Ya se ha empezado dejando esto, pero está estudiando. Lo veis. Yo creo que es el... Seguro que en las carreras es el mítico que hace lo mismo. No, vengo sin entrenar. No, no. No puedo entrenar mucho. Y después va con un tiro. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, dice. Bueno, pues vamos ya con la tercera pregunta. Vamos ya. La tenemos ahí. De estos cuatro corredores, solo uno no fue mejor joven en ninguna gran vuelta el año pasado. Pues por Jakar, Miguel Ángel López, David Gaudú o Egan Bernal. Vale, los tres. Bueno, ustedes habéis vuelto a acertar. Veo que os seguís especialmente entre los jóvenes. O sea, tenéis... Sergio, no sé si... El otro ganó el Tour, el otro ya salió en la respuesta de antes, Miguel Ángel López y Pogacar ganó, así que no era muy difícil. O sea, por producción, o sea, por lógica pura y dura. Madre mía, Iván. Pero yo, normalmente en las rutas, o digo, perdón, en las carreras, miráis en plan de, bueno, no ha ido muy bien, pero le he ganado al de mi edad o al de tal, o no. Miráis a la general o... Son todos rivales y os da igual. No sé, Diego, tú cómo lo ves. A no ser que estés en disputa de alguna clasificación. No, yo ya no cuento, ¿eh? Para esta. ¿Y tú, Iván? Yo todo cuenta. Al final, tienes que ver la parte positiva, ¿no? Si quedas penúltimo, pues por lo menos ganas hasta uno. Es la actitud. Tú, Sergio, ¿qué? Como vas en cabeza, imagino, de hecho, vamos a ver la clasificación, tú lo llevas bien, ¿no? Sí, no, no, no. De normal, me miro siempre, como dice Iba, a los que van por atrás, pero ahora a los que sacas de control, a los que te cojan en el estado mío. Pues venga, vamos a por la cuarta pregunta, chicos. Ahí lo tenéis. Muy bien. Sí, he ajustado, pero hasta que uno falle. Bueno, pues ahí lo tenéis. Me voy a cargar, no, tres etapas en la pasada vuelta. ¿Cuál de estas cuatro fue la que no ganó? Cortados del camp. Alto de agudilla. Ah, madre mía. Vale, uno ha fallado. Y dos habéis acertado. A ver si falló Sergio. Igualamos un poco más las cosas. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! Creo que está muy aplicado. Tenemos un líder que se está mostrando muy fuerte. Solidez, solidez. Y bueno, no sé, Iván, si te he desconcentrado, perdona con la pregunta de antes. Aquí no ha habido lógica a aplicar posible. Y bueno, vamos ya por la quinta definitiva. No sé qué pasará si el líder no falla, como se puede decir en estos casos. Va a estar complicado para lo demás, pero vamos a ver qué pasa. A ver si sigue tan firme como hasta ahora. Venga, vamos con la quinta pregunta. La quinta definitiva. Yates lideró en 2018 el segundo podio más joven de la historia de la Vuelta. ¿Quiénes le acompañaron como segundo y tercero? Egan Bernal, Adán Yates. Esteban Chávez. Vale. Pues nada, chicos. Es que voy a decir una cosa a la Vuelta. Que son jóvenes, no son tontos. No le pongas que son más fáciles. Meter una de trigonometría. Que os llegan las carabelas a América. Algo así porque, bueno, no habéis dado lugar a la emoción para nada. Pues, Sergio, vamos a ver la clasificación. Pero, evidentemente, ahí tenéis el podio. Bueno, tercer puesto, Gortina. Ahí lo tenéis. Segundo para Diego. Y el ganador absoluto, sin mácula, sin fallo. Ahí lo tenéis. Sergio, bravo. Pero he de decir que las preguntas eran muy recientes. Me llegas a preguntar quién ganó la Vuelta en 2006 y no te sé contestar. Vamos a decir, la carretera estaba igual para todos. Todo ha sido el que ha conseguido. Bueno, me gusta que tengáis todo tan reciente, tan fresco. Que a pesar de este tiempo encerrado, no os hayáis olvidado de la Vuelta. Y, nada, la verdad que ha sido un placer veros aquí. Pero las ganas de veros pedaleando. Imagino que vosotros tenéis las ganas de que os veamos en la misma situación. Pues, sí. Ya con ganas de volver. Enhorabuena, Sergio, por la primera victoria después de la cuarentena. Y, nada, a ver si pronto nos vemos ya sobre la bici, que todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad. Así es, y no hace falta también. Sí, ¿no? Bueno, Sergio, no sé si quieres dedicar esta victoria. Es tu momento, eres el ganador. Toda esta gente que te ha empleado, patrocinadores. Correcto, correcto. Toda la afición a toda esa gente que ha estado apostando por mí en este concurso, pues, para ellos, ¿no? Bueno, chicos, lo he dicho, que tengo ganas de volver a competir con vosotros. Y, nada, que al final en casa del Cerraús, pues, se echa de menos, ¿no? Se echa de menos también ese compañerismo que hay entre los corredores españoles en las carreras. Así es. Pues, sí. Bueno, chicos, pues, nada, pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por este ratito. Y, lo dicho, con muchas ganas de veros pedaleando. Mucho ánimo. Que nos falta mucho cuidado en esta vuelta. Que sea lo más segura posible. Y, nada, que nos vemos pronto. Un abrazo. Muy bien. Nos vemos y si puede ser en la vuelta. Cuidaros. Un abrazo. Chao. Un abrazo. 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 Un abrazo.